Odio, Alfonsina Storni Oh primavera de las amapolas Tú que floreces para bien mi casa Luego que enjolle las coronas, pasa Beso, la forma más voraz del fuego Clava sin miedo tu endiablada espuela Quema mi alma, pero luego vuela Risa de oro, que movible y loca Sueltas el alma de las sombras Presa, en cuanto asomes a la boca Cesa Lástima blanda del error amante Que a cada paso el corazón diluye Vuelca tus mieles y al instante huye Odio tremendo, como nada fosco Odio que truecas en tuñal la seda Odio que apenas te conozco Queda